Lo que ocurre con su hermana, ¿qué dicen ellos? ¿Hay más problemas de estos en la comunidad? ¿Hay más denuncias de otros huecos que también podrían provocar este tipo de accidentes en San Joaquín de Flores? Sí, claro, hay varios. Hay varios y hay mucha gente que ha ido y ha dicho la situación, ¿verdad?, en la municipalidad. De hecho, como decía ahí en la entrevista anterior, ellos, los vecinos mismos ponen ahí señales o un árbol para que la gente sepa que está el hueco ahí. Pero la verdad es que lo que da es indignación que sean los propios vecinos. Entonces, hay varios casos ahí mismo en Heredia. Mucha gente ha puesto la denuncia, pero de momento no se arregla. Rebeca, bueno, la invitamos para que continúe con nosotros. Ahora vamos a incorporar a la conversación al abogado Boris Molina, quien, bueno, tiene amplia experiencia en manejo de casos similares. Y, bueno, don Boris, queríamos empezar consultándole. ¿Qué puede hacer una persona si pasa una situación como esta? Es que veíamos ahora las fotos, ¿verdad? Venía la muchacha, la bicimoto quedó prácticamente destruida y ella, bueno, tuvo que ser atendida en condición, pues, delicada al hospital. Ya luego se dan cuenta que tiene una fractura en su nariz. ¿Qué puede hacer una persona, don Boris? Bueno, muy buenas tardes. Realmente aquí estamos frente a lo que se llama un caso responsabilidad civil objetiva del Estado. El Estado tiene, digamos, una responsabilidad sobre el daño que se le pueda provocar a cualquier persona o a los bienes de cualquier persona. Digamos, en este caso estamos hablando, por lo que veíamos en la noticia que yo solo nos transmitía, que es una calle, en este caso, del Estado abierta, en el sentido de que es una calle pública y no es una calle municipal. Pero la municipalidad, digamos, acuerpó, en este caso, al Estado central, a la administración central. Entonces, dependiendo de qué tipo de calle sea, así va a ser la responsabilidad, ya sea para el Estado central, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o para la municipalidad, o como en un caso específico como este, que se colaboren. Pero el punto es que la persona que sufre el daño tiene la posibilidad de hacerle valer esa responsabilidad a cualquiera de esas dos entidades. En este caso, ya sea el MOB o sea a la municipalidad. Pero también recordemos que en el caso de un vehículo automotor, como sería en el caso de esta motocicleta, no tiene marchamo porque me parece que es una bicicleta que es eléctrica. Entonces, al no pagar marchamo, no tiene la posibilidad de poder ejercer el seguro obligatorio. Entonces, la indemnización estaría complicada en ese aspecto. Tendría que hacerse, digamos, una demanda en contra del Estado, ya repito, sea contra la municipalidad o contra el gobierno central, en este caso contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Licenciado, y le voy a decir lo que muchas veces muchos de nosotros hemos pensado. Bueno, uno entabla una demanda por este tipo de casos, pero uno lo dice como buen tico, al final eso no para en nada. ¿Sí tiene posibilidades de prosperar una demanda de este tipo? Claro que sí, Paula, el problema es el tiempo. Si estamos hablando de un daño que pareciera, no quiero minimizar el daño de esta señora, pero pareciera que es un daño relativamente pequeño, hablando desde el punto de vista material, entonces establecer un proceso de esta naturaleza para que se lleve ocho años peleando contra el Estado, pues prácticamente no tiene sentido. Pero también existe la posibilidad de hacer una denuncia administrativa y que la propia entidad, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de forma voluntaria, decida pagar una indemnización. Eso es muchísimo más rápido, podría salir en unos seis meses, pero ya tendríamos que tener la voluntad del Ministerio. Pero de que existe la posibilidad de accionar, existe, aunque repito, dependiendo de la magnitud de esperar siete u ocho años, pues se convierte en un calvario, y como decía un jurista, es peor el proceso que el daño que se causó inicialmente. Don Boris, quería consultarle, porque veíamos en el pase que nos hacía nuestro compañero Joshua Quesada, que los funcionarios municipales son los que van a ir a atender el hueco, a hacer la reparación, porque hay un problema de suspensión de contratos, por el tema presupuestario, aunque el mantenimiento de la ruta le compete directamente al CONAVI. En este caso, ¿cómo sería el proceso? ¿Es contra el CONAVI? ¿Es contra la municipalidad? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Quién es el responsable? No, en este caso sí, claramente, y ellos mismos de alguna forma lo hacen ver expresamente para librar responsabilidad, dicen que están colaborando con el CONAVI, que están colaborando con el gobierno central, a pesar de que no es una calle municipal, pero sí, la responsabilidad total sería en este caso para el CONAVI, para el gobierno central y no para la municipalidad, porque es una calle, digamos, de carácter nacional. Y en el caso, usted nos comentaba ahorita lo que aplica cuando son, por ejemplo, este tipo de vehículos, de bicimotos y demás, en el caso de los gastos médicos y demás, ella eventualmente podría solicitarle alguna colaboración, o no colaboración, pero una indemnización por gastos médicos a la municipalidad, o a los encargados de reparar esta vía, que ya había sido denunciada tres meses atrás. Claro, Paula, en este caso, por eso hacía énfasis en el tema del seguro obligatorio, que por lo menos los vehículos que pagan Marchamo, tienen la posibilidad de poder ser atendidos en un ente especializado, como es el Instituto Nacional de Seguros, hasta por seis millones. Pero en el caso de una bicicleta de estas eléctricas, o una motocicleta de estas que no paga Marchamo, entonces cualquier gasto en que esta persona incurra, debe ser cubierto en este caso por el Estado, a través del CONAVI, posiblemente a ellas se la llevan a la caja, la caja tendría la posibilidad de hacerle el cobro al CONAVI, pero es que imagínense, si las lesiones fueran más grandes, ella en este momento no estaría siendo atendida por el ente que necesariamente tendría que hacerlo, que es el INSS, que es el especialista en este tipo de eventos o siniestros, como se le llama en materia de seguros. Así es, don Boris. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a esta hora, a que nos manden sus fotografías de huecos. Desde hace varias semanas, acá en Noticias Pelo Diario, iniciamos lo que llamamos un certamen de huecos, y hemos recibido muchísimas fotografías, incluso un lecturial para el que le pusieron un árbol de Navidad con luces y todo, porque ya tiene tres años de estar ahí. Y antes de continuar, yo quisiera pedirle a mis compañeros si nos pueden poner las imágenes en pantalla, para recapitularle un poco a la gente, y volver a incorporar a Rebeca, la hermana de la afectada. Lo que sucedió fue que en la mañana una mujer llamada Rosa Mora viajaba en su bicimoto en San Joaquín de Flores, cayó en un hueco, un hueco bastante grande, y la bicicleta, la bicimoto quedó completamente destruida, ella tuvo que ser trasladada al hospital y se fracturó la nariz. Y aquí nos acompañan para hablar del tema también la hermana. Aquí vemos las imágenes captadas por un motociclista del momento, la bicimoto completamente despedazada en el hueco, y esa es Rosa cuando estaba siendo atendida por las personas que viajaban por ese lugar. Esto fue en horas de la mañana, un hueco que tenía más de tres meses, Paula, de estar ahí, que los vecinos ya lo habían denunciado, y bueno, ya hemos ido desgranando esta historia, Pablo. Lo importante o lo que llama poderosamente la atención es que en cuestión de horas ya se proyecta el arreglo, Paula. Sí, es que esa es como la historia de nunca acabar. En realidad se sabe, todo el mundo sabe, tiene conocimiento del problema, pero nadie mueve un dedo hasta que ocurre lo que pasó en este caso, y ahí es donde ya empiezan a tirarse la pelota. No, pero es que sí estábamos trabajando, no, pero de repente, mágicamente apareció la solución, y en cuestión de nada, el hueco ya no está. Así es, mientras nuestro compañero Joshua Quezada estaba en el lugar, llegaron y le informaron que ya van a arreglar el hueco, ¿verdad? Primero vino la policía de tránsito a poner una valla de protección, luego llegaron los funcionarios de la municipalidad, y bueno, en cuestión de horas, un hueco que tenía tres meses y que tuvo que llegar a este lamentable accidente, ya va a ser tapado. Entonces, bueno, queremos incorporar nuevamente a Rebeca, Rebeca Mora es la hermana de Rosa Mora, la afectada, y preguntarle, Rebeca, luego de haber escuchado también a don Boris, ¿van a tomar ustedes alguna acción? ¿Lo están valorando a raíz de esta situación como por la afectación que se le generó a su hermana? Sí, bueno, lo estamos valorando. Hoy realmente es más el susto y darle gracias a Dios que está bien, ¿verdad?, en lo que cabe. Pero sí me parece totalmente injusto, ¿verdad?, que la municipalidad y el gobierno hagan de la vista gorda y nada más, bueno, ahí pasó y que la atienda la caja, o que en este caso el INSS, porque ella iba para el trabajo. Pero creo que a uno las cosas le cuestan y tampoco la bicicleta es algo que nada más uno va y se compra otra, ¿verdad? El gobierno ha estado con que se minimicen las presas, se utilicen bicicletas para ir a trabajar, y en estas condiciones creo que mucha gente lo va a pensar, porque resulta peligroso y hasta quedan las personas sin un resguardo, ¿verdad? Y es que yo creo, Rebeca, que en este caso la bicicleta es cierto, las cosas cuestan mucho, pero lo material, como dicen, se repone. Lo importante aquí es también el daño que ella sufre, que independientemente de que sea solo la nariz, o que si solo las manos, o que si solo un pie, es que ella no estaba en esas condiciones. Ella estaba sana para ir a trabajar, para acudir a su trabajo, o presentarse responsablemente, y de repente por una irresponsabilidad, pues ahora quién sabe cuánto tiempo más tendrá que guardar reposo, y eso también representa pérdidas para ella. Claro que sí, y también, bueno, no es algo muy pequeño, ¿verdad? Es una fractura, es un dolor bastante considerable el que tiene hoy, que pudimos conversar con ella. Y exactamente lo que usted dice, todo lo que se viene es una recuperación, a veces no se ve la fractura en el momento, a veces cuesta un poco más un esguince o lo que sea. La gente que ha pasado por eso sabe que no es así nomás, como vaya, descanse 15 días y ya, ¿verdad? Entonces, pues creo que sí, que es algo demasiado lamentable, que mucha gente puede pasar, porque en toda comunidad están prácticamente las calles igual. Entonces, es algo para que el gobierno se ponga a pensar, que es más los gastos que incurren en estos accidentes, que tal vez están dándole mantenimiento y evitando que familias sufran por estos procesos. Don Boris, y licenciado, ahora también para incorporarlo nuevamente a usted, la justificación de que el CONAVI no pueda activar los contratos de mantenimiento de bacheo, ¿es justificante ante un juez? No, no hay causa de justificación para una acción como esta. El Estado es responsable, por eso decíamos ahora en forma objetiva. Cualquier daño que se sufra como consecuencia de la negligencia del Estado por no haber hecho lo que le corresponde hacer, entonces es su obligación indemnizar, digamos, a estas personas. Vea que en el caso que estamos analizando en este momento, la hermana de la víctima en este caso dice claramente que todavía no se sabe cuáles son las secuelas, pero ya estamos viendo, por ejemplo, que no va a poder ir a trabajar, que va a haber disminuido su patrimonio económico, su salario, su posibilidad de trabajo, el daño emocional que le provoca, y no sabemos por cuánto tiempo y no sabemos qué tipo de secuelas pueden estar. Por eso la atención que reciba es fundamental. No es lo mismo, lamentablemente, ser atendida en la caja costarricense del Seguro Social, donde tenemos, digamos, especialistas en diversas ramas, a que se haga en un accidente de tránsito en el Instituto Nacional de Seguros, que es el órgano especializado en materia de salud para ver este tipo de accidentes. Entonces, podría sufrir algún tipo de secuela, algún tipo de consecuencia una persona por no ser atendida adecuadamente en el lugar que corresponde. Entonces, Dios quiera que en este caso en particular, por supuesto, no pase nada de eso, pero vemos que algo que podría parecer pequeño, como decíamos al principio, no pretendemos minimizarlo, podría convertirse lamentablemente en algo grave o en algo grande, porque no sabemos cuáles son las verdaderas consecuencias, pero sea la que sea, es el Estado, a través, en este caso del CONAVI, quien tiene que responsabilizarse del tema. Licenciado, ahora que usted está hablando de ese tema también, mi papá dice una frase que siempre la recuerdo mucho, el vagabundo o el perezoso trabaja doble. ¿Hay algún tipo de, no sé, lineamiento dentro de los contratos que digan, bueno, para reparar esta calle o para construir esta calle, estos son los materiales de calidad? Porque de nada sirve ahorita que le hagan un remiendo por donde pasa la suegra si en dos o tres meses nuevamente se va a abrir este hueco y va a provocar nuevamente accidentes y contratiempos a los vecinos de las localidades. En el caso propiamente de los materiales, también la ley establece algún tipo de normativa. Bueno, esa pregunta es, Paula, profunda y absolutamente contundente. Imagínese que ahí pasamos de la responsabilidad del Estado, la responsabilidad objetiva, a una responsabilidad incluso personal. Si se logra determinar, por ejemplo, que el ingeniero a cargo de la construcción de esa calle en particular, no verificó, no fiscalizó que se hubiesen puesto los materiales adecuados y eso fue lo que provocó el daño, estaríamos en presencia del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública que establece la responsabilidad funcional, es decir, un funcionario público que no hizo bien su trabajo, entonces tiene que pagar personalmente las consecuencias de su negligencia. Estaríamos frente a dos responsabilidades, repito, la del Estado como tal que es económica y la responsabilidad del funcionario que aparte de ser económica podría responder incluso hasta con su puesto. Pero muy buena pregunta y eso pasa mucho. Don Boris, bueno, y un punto muy importante que hay que explicarle a los televidentes es que en Costa Rica se trabajan contratos de conservación vial. Algunos son municipales y otros son nacionales, que los trabaja el CONAVI. Recordemos que a raíz del caso Cochinilla se suspendieron muchísimos de estos contratos de conservación vial. Justamente habrá que verificar si este caso específico es uno de esos contratos afectados por un caso de corrupción, lo cual todavía le agrega un ingrediente adicional a este caso porque estamos hablando de que no hay dinero para arreglar huecos que pueden generar lesiones o que pueden acabar lamentablemente con la vida de personas y por esta razón es importante que la gente lo tenga claro. Pero quiero también invitarlos a que veamos qué están diciendo nuestras redes sociales sobre el tema porque desde temprano en Radar 8 hemos estado siguiéndole el pulso. Así es, Manuel y Paula. Y es que el tema de los huecos definitivamente genera muchísima conversación en redes sociales porque yo diría que más que conversación genera indignación, ¿verdad? Por eso mismo que usted comenta, cómo es posible que pasen ese tipo de cosas. Pero acá el tema es que nosotros estamos a través del hashtag huecos mortales, los estamos invitando a que participen a través de nuestro Facebook Multimedios CR y a través de nuestro Twitter Multimedios CR para que nos dejen su opinión. Y es que una pregunta que nosotros hicimos un poco hace unas horas y es que si ya se había visto afectado por todo el tema de los huecos en su vehículo o incluso hasta su persona. Y pues resulta que sí, definitivamente, como nos lo esperábamos, el 89% de las personas que han participado en la votación pues comentan que sí, han tenido un mal encuentro pues con todo este tema de los huecos. Y vean qué curioso como incluso existe un 10% de nuestra comunidad que opina que pues no tanto, ¿verdad? Su experiencia no ha sido tan cercana a esto. Sin embargo, queremos pues invitarlos a que comenten a través de nuestro Facebook. Vamos a leer un comentario en estos momentos y más adelante vamos a leer más. Por ejemplo, tenemos el de Hansel Fernández que nos dice En Riteve, felices de devolver los vehículos e inspección por rótulas. Imagínense. Bueno, vamos a dejarlos así, pero los vamos a invitar a que sigan comentando a través de nuestras redes sociales. De hecho, por acá tenemos una foto de Francisco Cordero quien nos dejó un ejemplo de cómo quedó la llanta de su moto de tantos huecos en los cuales ha caído. E incluso en el comentario nos dice que la moto está sin uso. Entonces, pues invitarlos a que nos dejen sus comentarios a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Twitter, Instagram y que pues más adelante estaremos llevando más detalles sobre lo que ustedes nos dejan a través de nuestras plataformas sobre este tema. Muchas gracias a todos los que han participado a través de nuestras redes sociales. Vayan y busquen el hashtag o usen el hashtag Huecos Mortales. Nos dejan sus comentarios y fotos. Gracias a Javier, gracias a Don Boris y también a Rebeca. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema. Y aprovechando también, queremos invitarlos antes de hacer una pausa a que tomen su teléfono celular y mientras estamos en anuncios vaya a la tienda de aplicaciones y ponga Telediario Costa Rica. Así de fácil, usted puede descargar nuestra aplicación y estar informado 24-7 y tener el poder de la información en sus manos. 1 y 58 minutos de la tarde. Vamos a una pausa y volvemos en pocos minutos.